Mi bienvenido chavales, soy Caramelo y estamos en Remusage Amigos, hoy vamos a ver los mejores accesorios para flores Si, aquí donde lo vemos aquí a este asesino del credo tenemos a flores Vamos a ir con su armamento AR33, la cual va a equipar con la mira que nos dé la gana Yo recomiendo un ataque de miras largas porque, bueno, miras largas como tal Tenemos de cañones tanto silenciadores como lo que queráis Yo le pongo un silenciador porque es lo que me apetece y lo que más me gusta con este arma utilizar Es un arma que apenas tiene retroceso, por eso de empuñadera vamos a meterle una empuñadera horizontal ¿Vale? ¿Para qué? Para correr mucho más rápido en este personaje que de por sí ya somos 2-2 ¿Vale? Dicho esto, láser siempre para apuntar mucho más rápido Si queremos la SR-25, este semiautomático, como con todo, ¿vale? Mira, telescópica, freno a boca, empuñadera vertical y láser siempre para apuntar más rápido De últimas, la GSH-18, tenemos un silenciador, más láser y así ya completamos todo ¿Vale? Dipositivos, tanto cegadoras como Claymore De normal voy con cegadoras, aunque no pasa nada si le pones una Claymore ¿Vale? Así que eso, no preocuparos Mi gente, sin más, like arriba, por supuesto, suscríbanse para más videitos como estos Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo